Hola amigos, ¿cómo están? Hoy ya les voy a enseñar a preparar mi cóctel favorito y es el cóctel de algarrobina, un cóctel peruano muy delicioso y súper, súper rico. Así que vamos a aprender esta receta. Los ingredientes para este cóctel son el pisco peruano, pero amigos, yo vivo en la extranjera y no tengo pisco, así que ustedes pueden usar ron blanco. Y también vamos a usar el algarrobo, esto es el extracto del arbolito, de las vainas del algarrobo, y también tenemos la leche evaporada, yema de huevo y el azúcar y, por supuesto, el hielo. Vamos a agregar entre 5 a 6 cubos de hielo. Agregamos 2 onzas de leche evaporada y también una yema de huevo. Colocamos una cucharada de azúcar o carabe de goma y luego media cucharada de algarrobina. Vamos a colocar el pisco, que son una onza y media. Y luego vamos a licuar todo esto y va a quedar súper cremoso y delicioso. Aquí está nuestra mezcla de coctel algarrobina y simplemente vamos a colocarlo en el vaso que ustedes tengan. Mmm, súper, súper delicioso. Y lo vamos a decorar con un poquito de canela molida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!